De Durango, de Atatónico, de Río, de Pelagran Steve, el mejor técnico de la ciudad de Dallas, Texas, esta que se llama Paloma Querida. Paloma Querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus besos Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Que quise llorar No sé lo que valga mi vida Te la vengo a dejar Illuminación Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo ni fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mi pecho Por un palomar Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas Que mi alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho ha cambiado por un palomar Yo no sé De lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Babosa Si no fueras mía Te compraba Estás haciendo Pues, vas a esperar Sí no sé